Vamos a platicar, y siempre me da muchísimo gusto hacerlo, con don José Medina Mora, quien es presidente de la Coparmex. Don José, muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días, Oscar Mario, qué gusto saludarte. Oiga, pues esta cena que tuvieron ustedes con el presidente de la República en Palacio Nacional, el miércoles, el miércoles, el miércoles ha dado pues muchos comentarios o ha generado muchísimos comentarios por el ambiente que ahí se vivió. ¿Quién mejor que usted, que le diga a nuestro auditorio, bueno, cuántos empresarios o representantes empresariales asistieron y cuál fue, pues exactamente cuál fue el clima que se vive en esta reunión con el primer mandatario? Sí, Oscar Mario, efectivamente el miércoles en la noche hubo esta cena en Palacio Nacional con alrededor de 40 empresarios de Sinaloa y algunos, otros 10 empresarios de representantes de organismos empresariales que acompañamos a estos empresarios de Sinaloa. Estos 40 empresarios de Sinaloa fueron acompañados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en la cena se presentó un proyecto de inversión que es la Presa Santa María, un proyecto de 8 mil millones de pesos en donde se invita a los empresarios de Sinaloa a invertir junto con el gobierno estatal y el gobierno federal en esta obra para poder llevar agua a ciertas poblaciones y a un distrito de riego. Adicionalmente a la presentación de este proyecto de la Presa Santa María, se habló de otras presas como Picacho, se habló de inversiones en proyectos de infraestructura carretera y también, y es un poco lo que ha circulado en los medios, la relación con la Lotería Nacional, porque efectivamente la rifa del 15 de septiembre, lo que comentó el presidente es que lo que resulte de la rifa tradicional del 15 de septiembre de este año será para este proyecto de la Presa de Santa María en Sinaloa. También se comentó que los premios en esta rifa del 15 de septiembre, además de los tradicionales premios en efectivo, serán ocho lotes de un desarrollo en Playa Espíritu, en fin, están los lotes para un desarrollo turístico que de alguna manera los tiene el gobierno y que ahora los otorgará como premios en este sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre, adicional a los premios en efectivo que normalmente y es tradicional se reparte la Lotería Nacional. Este fue, digamos, el contexto en el que se dio esta cena del miércoles y que además sirvió para tener un diálogo muy abierto, un proyecto muy extenso con el presidente de muchos temas, no nada más este proyecto de inversión en Sinaloa, en donde los empresarios de Sinaloa que asistieron mostraron su voluntad para invertir junto con el gobierno estatal y el gobierno federal en este y otros proyectos en Sinaloa. Oiga, pero a ver, muchos mencionan que se les pide una contribución o se les da una carta compromiso para que adquieran al menos 20 millones de pesos en billetes de Lotería Nacional para este sorteo del próximo 15 de septiembre, como usted decía, para la construcción de la presa Santa María en Sinaloa. ¿Así exactamente fue así, como muchos mencionan? Lo único que podría decir es que esa carta que ha circulado en redes sociales nunca fue proyectada en la cena del miércoles. ¿Ni la recibieron ustedes? Yo no la recibí, yo desconozco si hubo quien la recibió, desconozco si alguien hizo algún compromiso. El compromiso público que hicimos fue de comprar algún cachito cuando salgan a la venta, lo que será. Pero no un mínimo de 25 millones de pesos, ¿o sí? No hubo una solicitud de aportación, ni un monto específico, sino una invitación a comprar cachitos de la lotería. Pero la verdad, desconozco, Oscar Mario, si ese documento que ha circulado en redes sociales se entregó a algunas personas y si hubo algún compromiso que hicieron. Bueno, denme tres minutos, por favor, don José Medina Mora, y regreso con usted. Estoy platicando con José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Bueno, regreso a platicar con don José Medina Mora, presidente de Coparmex. Don José, lo digo abiertamente y objetivamente, usted es un hombre confiable. Además, hace una extraordinaria labor al frente de su sindicato empresarial y le dice al auditorio antes de la pausa, mira, eso de la carta que se nos entrega el miércoles pasado en Palacio Nacional, en la cena con el presidente de la República, dice, yo no la recibí y tampoco vi que nadie de los que asistieron a este evento recibiera pues ninguna misiva en donde se nos invitara, entre comillas, a comprar pues un mínimo de 25 millones de pesos en cachitos de la lotería. Entonces, desde su perspectiva, José, ¿por qué surge este rumor que obviamente muchos medios, muchos analistas, muchos conductores, comentaristas lo han tomado como si hubiese sido cierto? Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que ese documento no se proyectó en la presentación que sí se hizo de este desarrollo de Playa Espíritu, de los macrolotes, de que sí se van a rifar el 15 de septiembre por la Lotería Nacional, que serán parte de los premios, además de los premios en efectivo. No se pidió una aportación, yo desconozco si alguien se le entregó esa carta, si alguien hizo algún compromiso, de los que se mencionan ahí, el compromiso público que se nos pidió fue precisamente el que compráramos cachitos, ¿verdad? Ahora que salgan a la venta, que desde luego, pues siendo para una buena causa, un proyecto de inversión que llevará agua a esta región de Sinaloa. Pues en un tema, Oscar Mario, que el agua está tan escasa, vemos lo que pasa en Monterrey y que más vale que se tomen este tipo de precauciones. Ojalá que en otros estados en donde hay sequía, pues se hagan este tipo de proyectos y que se invite a la iniciativa privada a invertir junto con los gobiernos estatales y el gobierno federal para poder prevenir la escasez de agua, Oscar Mario. Oiga, pero bueno, también se ha mencionado que el presidente de la República convoca a esta reunión para estar con empresarios no tan cercanos al gobierno con el fin de revisar inversiones, analizar la agenda económica y el tercer paquete de infraestructura. ¿Así recibieron ustedes la invitación? No, en realidad la invitación viene de este grupo de empresarios de Sinaloa. Ah, a ustedes los invitaron los empresarios de Sinaloa. Sí, a acompañar, precisamente acompañarlos en la visita al presidente junto con el gobernador Rubén Rocha a presentar estos proyectos de inversión en Sinaloa. Sí, es cierto que se habló de otros temas. Hablamos de la inflación porque es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo cuando ya Inegi menciona que llegamos a 8.16. Claro que se refrendó el compromiso de la iniciativa privada con el gobierno en este acuerdo voluntario para poder contener el aumento de la inflación, que por otro lado, Oscar Mario, cuando vemos que Estados Unidos está en 9.1, que hay países de Europa en dos dígitos, que Brasil llegó a 16 por ciento, pues ha funcionado este acuerdo de unidad en donde las empresas se han comprometido a no trasladar todo el aumento de costos, y el gobierno, sobre todo por el subsidio a las gasolinas y al diésel, aunque también las tarifas eléctricas en esta temporada y otras medidas que se han tomado. De hecho, hemos dado seguimiento frecuente a este acuerdo de unidad y hay medidas que se anunciarán de mediano y largo plazo. Es decir, hay cosas que sí tenemos que hacer para contener inflación, como por ejemplo producir fertilizantes en México para no tenerlos que importar. Claro que no es una medida de corto plazo, sino más bien de mediano y largo plazo. También el que sembrar más maíz para no tener que importarlo, el extraer gas natural que tenemos. En fin, son medidas de, insisto, mediano y largo plazo, pero en general hubo ese refrendo del acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, y seguiremos trabajando en cómo mejorar estas medidas para contener, aunque sea poco, la inflación, porque sabemos, Oscar Mario, que es una inflación internacional que por lo mismo está presente en todo el mundo. Bueno, entonces, dejarlo muy en claro, estoy con don José Medina Mora, presidente de la Coparmex, quien asiste a esta cena del pasado miércoles en Palacio Nacional. Número uno, no fue invitación de Palacio Nacional o del presidente, más bien de estos 40 empresarios sinaloenses, para que los acompañaran y hablaran en relación a estas inversiones en Playa Espíritu, allá para la presa Santa María, allá en Sinaloa. Por otro lado, pues también, don José, a ver, dicen, es que se les pidió a cada uno de ustedes, imagínense, a cada uno de ustedes, por lo menos 25 millones de pesos en cachitos de lotería de a 500. Bueno, pues es que no fue una reunión, lo digo con todo respeto, con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, donde están los más ricos entre los ricos, sino como usted bien dice, 40 empresarios de Sinaloa. Se habla de que estuvo también, por ejemplo, Carlos Slim Domit, Carlos Bremer, Daniel Chávez Morán de Vidanta, pero el resto, más bien representantes de estos organismos empresariales, como usted y otros más, don José, y el presidente también del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Es correcto, sí. Los empresarios que no son de Sinaloa, pero que asistieron, son empresarios que tienen inversiones en Sinaloa y que de alguna manera, por lo mismo, fueron invitados, y los presidentes de organismos empresariales, pues tal cual, acompañando a los empresarios de Sinaloa. Pero también en la reunión, y como era lógico, se discutieron otros temas, como por ejemplo, hay esta preocupación en el empresariado con respecto a esta solicitud de consulta del gobierno americano y del gobierno canadiense con respecto al T-MEC, y que, pues, se habló abiertamente la preocupación desde que en la reunión del CEO Dialogue en Washington con directores generales de empresas americanas y empresas estadounidenses manifestaron su preocupación al presidente López Obrador. De hecho, lo que le pidieron es que no fuera necesario que cada empresa, en lo individual, tuviera que ir con el embajador Ken Salazar a ver al presidente para negociar sus inversiones. Se habla de inversiones importantes, como 40 mil millones de dólares. Exactamente. Pero lo que pedían era un estado de derecho, reglas claras para que cualquier empresa pudiera aplicarlas. Y eso mismo se retomó en esta cena del miércoles, y, desde luego, lo que se ve es que, pues, de estos cuatro temas que solicita en la consulta Estados Unidos, hay tres que se prevé que se puedan resolver más fácilmente, como es las solicitudes de la CRE, que sabemos que han estado, de alguna manera, retrasadas, no se han dado respuesta. Por otro lado, esta prórroga que se le dio nada más a Pemex para que el diésel no cumpliera con la norma de azufre, que sí se les pide a otras empresas. Un tercer tema que es el obligar a usar los ductos de CFE y de Pemex. Entonces, esos tres temas, lo que consideramos es que con el diálogo en esta primera instancia de la solicitud de consulta se pueda resolver y no tenga que irse al panel de controversias. El cuarto punto nos parece que es el central, que es, digamos, lo que establece la ley de la industria eléctrica de dar preferencia al despacho, a la Comisión Federal de Electricidad. Es cierto que México puede cambiar sus leyes, cualquiera de los tres países puede cambiar sus leyes, su constitución, y eso lo dice el T-MEC, pero también dice que si en ese cambio de leyes se afecta algo de los compromisos, como es las condiciones de equidad para inversión, pues habría consecuencias. Esperemos, Oscar Mario, que en esta primera instancia, que es el diálogo por la solicitud de consulta, se puedan resolver. Te comento adicionalmente que el día de ayer estuvimos con Tatiana Cloutier y hay ese ánimo de que a partir del diálogo se pueda resolver. Desde luego, en ningún momento se está discutiendo la soberanía del país, esa está, desde luego, salvaguardada. El mismo T-MEC establece que cada país puede cambiar sus leyes, su constitución, porque claro que ninguna ley, ningún tratado puede ir arriba de nuestra constitución, y no es eso lo que se disputa, sino realmente el que se conserven las condiciones de equidad que existían a la hora que se firma este T-MEC. Entonces, consideramos que después de dialogar con el presidente, con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, con el canciller, pues hay las condiciones para dialogar y que con esto se pueda resolver. Y que México sigue en el T-MEC, que consideramos que es algo importante, esa la preocupación. Somos parte de la región más competitiva del mundo y en ese sentido es importante quedarnos en el T-MEC. Sí, porque algunos catastrofistas, don José, han mencionado que el próximo 16 de septiembre el presidente anunciaría el retiro de México de este acuerdo comercial. Bueno, pues suena totalmente absurdo, ¿no? Sí, nos parece que no va por ese sentido. Seguramente habrá un anuncio con respecto al respecto de la soberanía, lo cual es bueno. Finalmente cada país tiene que cuidar su soberanía, pero no es eso lo que está en discusión en esta solicitud de consulta. Entonces esperemos que en todo el periodo, estos 75 días de esta instancia, se pueda resolver. Esa es la apuesta que hacemos desde el sector empresarial y esperamos que así sea. Considamos que sí hay las condiciones para que con el diálogo se resuelva esta consulta. Le están preguntando y si tiene unos minutitos, vamos a una pausa y le quito tres más o cuatro más. Le están preguntando si hablaron de la sucesión de las corcholatas con el presidente, don José. No, no es un tema que se haya abordado. No lo abordaron, ¿no? Hay temas más importantes en el país. Para nada se abordó ese tema. Bueno, entonces, porque sé que tiene una agenda muy apretada, para concluir con el auditorio en esta cena del pasado miércoles en Palacio Nacional, muchos temas que se abordaron, siendo el menos importante la invitación para comprar cachitos de lotería para la rifa del próximo 15 de septiembre y menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!